Tras el periodo de aislamiento derivado de la pandemia por COVID-19, este lunes 1 de junio se han reanudado las actividades económicas de manera intermitente en Michoacán. El gobernador del estado, Silvano Orioles Conejo, explicó que dentro del plan de las etapas de la nueva normalidad fue contemplada en primera instancia la apertura económica, social, responsable y gradual. Explicó que del 1 al 30 de junio comenzará la reapertura de espacios públicos, negocios y empresas al 25% de su capacidad. Será del 1 al 31 de julio que la capacidad crezca al 50%, esperando que del 1 al 30 de agosto el aforo sea del 75%. Sin embargo, este avanzar depende de la cooperación de los michoacanos. El objetivo es adaptarnos a una nueva convivencia de la que todas y todos seamos conscientes del riesgo y cuidado que debemos tener cada quien. Porque es importante que desde este fin de semana tomemos conciencia de que esta reapertura gradual que comenzamos el lunes no significa que todas y todos podremos salir a la calle y realizar todas las actividades como antes lo hacíamos. Las decisiones de reapertura se tomarán por municipio de acuerdo al comportamiento epidemiológico y bajo previo consenso de la Secretaría de Salud Estatal. Las ocho jurisdicciones sanitarias del Estado mantendrán evaluación constante de los 113 municipios para medir los riesgos de contagio y, de ser necesario, los espacios sean cerrados nuevamente. La medición predeterminada para los municipios del Estado será con banderas. La bandera roja significa que el municipio se encuentra con máximo riesgo de contagio. Los establecimientos brindarán atención de manera intermitente en un 25% de capacidad. Es decir, únicamente brindarán servicio cuatro días mientras que tres serán de aislamiento. Durante los tres días de aislamiento solo operarán los servicios esenciales. El resto de las actividades serán suspendidas, por lo que los ciudadanos deberán permanecer en casa. Amarilla. Riesgo alto. Las actividades comerciales continúan intermitentes con capacidad del 50%. Es importante que las medidas sanitarias se cumplan tanto por los comercios como por los ciudadanos para evitar regresar a la bandera roja. Verde. Riesgo de contagio bajo. El número de negocios y empresas abiertas crecerá con cupo limitado. El número de negocios y empresas abiertas crecerá con cupo limitado al 75% de su capacidad manteniendo las medidas sanitarias. Y blanco. Riesgo controlado. Evaluación permanente de casos registrados en los módulos de enfermedades respiratorias. No vamos a dudar de ser necesario en regresar al aislamiento si vemos que los contagios y la vida de la gente está en peligro. Este lunes continúa la prohibición de apertura de los gimnasios, antros, bares, balnearios y lugares recreativos, así como celebración de eventos deportivos, partidos de fútbol, conciertos, eventos masivos, manifestaciones y marchas, fiestas patronales, ferias de las comunidades, jaripeos, bodas, 15 años, bautizos, graduaciones escolares y eventos públicos o privados de más de 50 personas. Para Meganoticias, Maribel y Garnica.